El alcalde electo del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dio a conocer algunos nombres del gabinete municipal para el próximo año. Asegura que seguirá analizando las hojas de vida para poderlo conformar antes del 30 de diciembre. El alcalde electo del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, durante la firma del acta de empalme con la administración saliente, dio a conocer algunos nombres de las personas que lo acompañarán como secretarios de despacho. Yo creo que el 90% del gabinete ya lo tenemos. ¿Dónde tienen algunos nombres? César de la Hoz, Salud, César de la Hoz, Salud, Hacienda ya lo conocen, Javier Camejo, Encerpa, Félix Cabarca, Encerpa Félix Cabarca. Tenemos a Educación, la licenciada María Fernanda Rey. En la parte de deporte estamos mirando a ver, porque ya tenemos un profesional araucano también que estudió en la Universidad de Guadalajara, joven araucano, James Payárez. Perdón, John Payárez, John Payárez, es el que estamos trabajando con él para que coordine la parte de deportes. ¿Se habla del gobierno que llegaría al profesional? No, 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 eso es mentira. ¿Y el mapa del gobierno? Estamos mirando una hoja de vida muy importante y esperemos que la persona que tenemos para este cargo cumpla con el perfil. El alcalde electo de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que también tendrá que darle manejo a los problemas que pueda recibir de la administración saliente. Como alcalde, con mucha responsabilidad, saber qué manejo darle a los problemas que pueda recibir, como el mandatario de 2020-2023. Es eso, es eso, hacer las cosas de la mejor manera, no de atacar a nadie, Ángel María, no es de atacar a nadie, sino hacer las cosas de la mejor manera para que gane el municipio de Arauca, un municipio que ha sido muy golpeado. También se refirió que la Secretaría de Tránsito Municipal no irá en su administración. No vamos a crear la Secretaría de Tránsito de 2020, es viable, financieramente no es viable, no es rentable, es un problema de la administración para que asumiera la administración municipal. Sin embargo, vamos a mirar jurídicamente qué soluciones damos a esto o qué decisión vamos a tomar, pero una decisión jurídica y financiera también. Con respecto a la empresa de servicios públicos Arauca, Encerpa, se analizará con lupa para sacarla adelante. Entra a analizar y a ver cómo vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar, yo sé que el sindicato me ha colaborado, yo sé que los trabajadores de Encerpa, la comunidad, el gerente que viene, es trabajar en equipo. Cuando uno quiere hacer las cosas, le da solución. Cuando usted está pensando cómo enriquecer los bolsillos de los contratistas, o cómo enriquecer los bolsillos de los mandatarios, créame que ese es el problema, ese es el problema que le pasa a los araucanos. Cuando miramos todo, cuánto me queda en el bolsillo. Como mandatario tengo que cambiar esa mentalidad, es cómo beneficiamos a la comunidad, cómo vamos a sacar adelante Encerpa, cómo vamos a solucionar el problema del aseo en Arauca. Es de trabajar en equipo. Ustedes, los medios de comunicación, son un papel fundamental en este trabajo que vamos a emprender a partir del primero de enero, es trabajar en equipo. Arauca nos necesita, Arauca tiene esperanzas, los araucanos mejor tienen esperanzas de que esta ciudad puede progresar y a eso nos vamos a comprometer nosotros. A estos problemas de Encerpa, del materno-infantil, del aseo, del problema CONEMAR, es desde la resolución. Cuando uno quiere, puede. Así de sencillo. El 30 de diciembre, en el día de su posesión, se conocerá en su totalidad el Gabinete Municipal.